Decidemos tu nombre Señor, en tu casa tu rostro buscaremos, bienaventurado Yo me fui y me di un baño, porque ayer no me tocaba lavarme el pelo, pero lo sentía super sucio Porque fuimos al swanmi y ya ven que es en medio del fill, en medio de la nada y está todo pulvoriento Así que hoy lo primero que hice fue lavarme el pelo porque sentía que me picaba Y no sé, no me acostumbro y ya ven que me he pintado el pelo últimamente Ya ven que si se lava uno el pelo diario, pues el tinte se cae y se hace el pelo más feo Y bueno, bueno ya ando por aquí iniciando mi día, miren estaba mirando aquí mi sección de la fruta Vean cuánta fruta, había olvidado cuando fui a la tienda que me habían regalado esta fruta No me recordaba en absoluto, así que nos llenamos de fruta, yo creo que no voy a cocinar Porque hay demasiada fruta, no es cierto, estoy bromeando, pero si hay muchísima fruta Y miren cuántos tickets de, y ayer todavía mi esposo fue a la casco Después, pero ya no les enseñé lo que compró, pero compró muchas cosas que gastó por aquí, miren No había mirado el ticket, compró agua, compró, compró este, varias cositas No me acuerdo ahorita, gastó 192, hoy compró fresas, también volví a comprar fresas, y miren que bonitos aguacatotes Producto de México, a ver, enfócate, enfócate Bueno, al caso que tengo mucha fruta, mucha verdura, y mucho de todo, así que ahora sí a comer saludable Y a iniciar una muy buena semana Bueno amigas, gracias por estar aquí, ahorita voy a prepararle desayuno a los peques Les voy a preguntar que quieren desayunar, y pues a veces uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa Yo me voy a preparar avena, y ellos ahorita voy a ver que van a comer Eso voy a hacer Y como pueden ver, por aquí está mi bebecito esperando su desayuno ¿Qué quieres desayunar, hermoso? Donas, leche con chocomil y con vitamina No sé si lo entendieron, pero si no lo entendieron les voy a decir Dice, Suri, quiero donas, leche con chocomil y vitamina, ¿verdad? Ajá Ok, Suri, te vamos a consentir, pues ya ven que trajimos todos los productos bimbos Ni modos de no consentir aquí al guapo de Suri Y por aquí están mis otros jovencitos ¿Qué quieren desayunar, Sammy y Davidcito? Cereal ¿Cereal? Ajá ¿Cereal con lechita? Ajá ¿No quieren pan con peanut butter? No ¿Un huevito? ¿Quieren leche con cereal? Ajá ¿Qué hay muchachos? ¿Se divirtieron ayer en el suami? Ajá Ajá Ya no están los caballitos, ¿verdad? Que tristeza Ni un pajarito tampoco, ¿verdad? Sí Ni modos Ok, ahorita les preparo el desayuno El primer cerealito, Sammy, Sammy Provechito Ahorita traigo el tuyo, David Ok Y por aquí va el de mí Hermoso, David Ajá ¿Te gusta cómo puse la mesa, David? Ajá Moví este comedor, lo puse diferente Hay suficiente espacio, así que lo puse diferente Y aquí hay sentimientos encontrados A Sammy le gusta más o menos Y a David le gusta, ¿verdad, David? Ajá Bueno, provechito Gracias Ajá Y por aquí va la petición de desayuno de Suri Suri quiso comer solito aquí Así que, pues, ¿vas a comer solito, Suri? Ajá ¿O te quieres ir con tus hermanitos al otro comedor? ¿Aquí? Sí Ok, aquí está tu leche Y ahorita te doy tu vitamina Ajá Vitamina para mi bebé Ajá De nada De nada, mi hermoso Vitamina, Sammy Gracias Vitamina, David Bueno, yo me voy a desayunar una deliciosa avenita Le incluí algunas pasitas Y la voy a endulzar con poquita miel de abeja También me voy a preparar un cafecito Así que provecho, amigas Están tomando un desayuno O comiendo a esta hora Provechito David está súper feliz, ¿verdad, David? Sí ¿Por qué estás feliz? Porque vamos con el tipo ¿Vienes conmigo? Sí Y porque ya tenemos ¿Qué? ¿Qué tenemos, Sammy? ¿Qué carro tenemos ya? La escalera ¿Están happy o no están happy? Sí Miren, amigos No les había enseñado Ya tiene como unos tres o cuatro días Que nos entregaron nuestro carro Ya andamos en nuestro carro Cuéntenle su felicidad, chicos Mi papá estaba trabajando con un hermano de la iglesia Y lo arreglaron la escalera Sí, están súper felices Ya tenemos el carro, miren Ahí está Ahí está la escalera Así que los niños andan bien felices Porque ya tenemos la escalera Ya no necesitamos carros de renta, ¿verdad, Sammy? Ya no Así que estamos súper, pero súper felices Toda la familia Porque ya tenemos el carro Y miren, ahorita venimos llegando aquí A la Home Depot ¿Sí se enfoca? Sí, allá Venimos a Home Depot con mi esposo Yo quiero ver algunas plantas Y él viene por el filtro del refrigerador Así que vamos a ver si encontramos lo que buscamos Y bueno, estamos súper felices con el carro Sí, es como abono para las plantas Y crezcan bien bonitas Y bueno, ando por aquí donde está mi mayor debilidad Las plantas Me gustan las plantitas Están bien bonitas Esta me gusta mucho ¿Qué pasó, Suri? Dice, Suri Amigos de YouTube Está roto, ¿verdad? No le metas el dedo porque lo vas a ensuciar tu dedo Estas también están bien bonitas Miren Y son para adentro No sé, quiero llevar unas para decorar Una para decorar el baño de los niños Pero no sé si les agarra una natural o artificial Por eso de que Pues va a ser el baño de estos guapos ¿Quieren una planta natural o artificial? O sea, que tenga vida O una de estas que se tiene que regar ¿De cuál le gustaría? ¿Una de mentiritas o una de verdad? ¿Una de mentiritas? ¿Sí? ¿Una de verdad? ¿Una de verdad? ¿Sí? Miren los ojitos preste de mi Sammy Ha estado enfermito mi niño, ¿verdad? Fuimos mucho de las bicicletas Sí, fueron mucho las bicicletas Y está muy caliente afuera Y afuera Está bonita esa, ¿verdad? Miren, le gustó esta la vía Está bonita Esta tiene un wet flower Parece que es de mentiritas Pero es de verdad Está bien bonita Aquí hay más, ¿verdad? Ay, qué bonita Esta está bonita Es igual ¿No quieren una planta de estas en su baño, chicos? No ¿No? Sí quiero ¿Tú sí? No, ¿por qué? Porque cuando haces papá te vas Te va a picar, dice David Miren qué bonitas están Estas son todas plantas para el calor del desierto Miren qué bonitas están Parecen de mentiritas, pero no Son de verdad 100% reales Estaba mirando Aquí le estaba dando vuelta una para ver Y sí, miren No se lo hice yo, ¿verdad? Ahí lo tenía Es que se ven como si no fueran de verdad Las papis están nice Suri Suri No las jales papi Son de verdad Y si lo haces aquí Se va a bajar la planta Sí, tienes que cuidar las plantitas Están bien bonitas Miren Estas, vean Miren chicos Está bonita Mira Suri Esta te tira el besito Ve Estas son de emoji Están bonitas todas Miren qué bonita está esta planta Es de México Es lo que le estaba diciendo a Sammy Que esa planta Mi mamá la tenía cuando yo era una niña Se parece mucho Y creo que se llamaba Capricho No sé cómo la conozcan ustedes, ¿verdad? Hay de diferentes De este color Moradito Moradito Y este es como rosa mexicano Está bonita Mami, miren Hay un big cactus ahí Hoy sí, están grandotes Los cactus de allá, miren Aquí también Ajá Ese Y también me gustaron estas Pero me dijo Sammy que quiere una que sea artificial para que no la riegue Así que eso me hace bien Así que eso me hace bien Son más económicas Y duran más tiempos bonitas ¿Verdad Suri? ¿Te gusta esta? Ajá Eso está bonito Eso está bonito Se le mueve esta parte Sí, sí Vamos a buscar a papá A ver si ya encontró el filtro del refri Let's go No traigo plantas No traigo plantas pero sí traigo un cepillo, miren Este cepillito va a ser Llevamos para matar insectos ¿Verdad Suri? Ajá Para Dios También David lleva otro Lo que pasa es que hay arañitas Muchas arañitas Y avispas Más avispas Y más avispas ¿Verdad? Ajá Mira Ajá Eso es para muchos insectos Y para avispas Y para avispas Mira Mira su boca De él Ahí estaba mi baño Ajá Y también tienes Poner Está así Pues Sí, no le presiones Aunque está sellado No lo presiones Y estos cepillitos Especialmente para lavar el baño Especial Para Tallar Ya ven que en mi casa Hay tres baños Entonces sí necesito Algo que me ayude Extra Así que si funciona Ahí les digo Si sí me funcionó Pues no agarre plantas Pero me traje Estas cositas Que llevan aquí Los niños Y si encontramos El filtro Para el refri También Así que Muy buena vuelta ¿Verdad Sammy? Miren por qué Ariadna Casual Casual Aquí Acompañando Al señor De la casa Ay David La haces Para cajero David Clases para cajeros Sammy Es para fumigar alrededor A ver si sí funciona Para todas Estas clases De insectos ¿Qué le pidieron De comer a su papá Niños? In and out 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 Bueno Estamos aquí Afuera del in and out Este corito De acá atrás Se convenció A papi A mi esposo A venir a comer Bueno A comprar hamburguesas De in and out Son una de mis favoritas Están Súper ricas Traen muchos vegetales Y la carne Se siente bien fresca Si viven aquí En Estados Unidos Se las recomiendo Están Súper ricas Pero como dice El dicho ¿Verdad? Lo Lo bueno Cuesta Y no es que estén Tan caras No están caras Lo que cuesta Es aquí La línea Súper grandota Para esperar Para esperar el turno Y aquí estamos Formaditos Esperando A que nos toque Nuestro turno Para ordenar Porque es igualmente Si pasa uno adentro Dura mucho tiempo Si pasa afuera Igualmente Y pues ahorita Como tenemos Cosas que hacer Pues pasamos Por el drive truck Por afuera Para ordenar Por el carro Y Y miren Ya tenemos Un buen rato Aquí Y la cola Sigue Y sigue Vean Está hasta allá Hasta el carro azul Estamos aquí En espera En espera Como les digo Lo bueno Cuesta Y pues ya ven Hay que tener Paciencia Para Ya tenemos Hambre Por eso los niños Se les antojó El in and out Pero siempre Hay mucha cola Aquí Miren para allá También los parking Bueno no está tan lleno Pero ya Ya duramos mucho Esperando Por fin Nuestro turno Ya estamos aquí Para ordenar Bueno ya nos llegaron Las hamburguesas Miren que ricas Que ricas Se miran ¿Quieren cheeseburger? Sí Sí Y con aguitas Y por aquí tengo Unas papitas Y ketchup Y ketchup Capsule ¿Rico? Sí Bueno Estamos estacionados Por aquí Bajo unos Árboles Sombrositos Y bueno Y bueno Para continuar Para continuar Nuestro recorrido Hicimos una parada Aquí Vamos a comer Aquí afuera Y después Vamos a seguir Vamos a ir a otro Mandado Yo creo Más Provechitos Uri Provechitos Estás comiendo Provechitos Sammy Provechitos Estás comiendo Ay mi Sammy Provechitos Estás comiendo Y Davey Por aquí Tiene su tablet Y su cheeseburger Al lado ¿Verdad David? Chao 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 Y vete Y me dejaron Por aquí Solita Amigas Se bajaron Todos los niños Bueno Los tres Se fueron Con su papá Mi esposo Pasó a comprar Algo aquí Y se fueron Tras de él Lo que pasa Que él Siempre Les compra Si ellos Le piden algo Siempre Los consiente Y A veces Bueno ¿Verdad? Porque Yo no soy Tanto así Y a veces No tan bueno Se andan Asomando De ahí A través Del vidrio Pero Pues Se bajaron Y allá andan Así que Vamos a ver Con qué Qué le sacan Esta vez Mi esposo Van a Con las manos Vacías No salen Me hacen Ay Dejen y les enfoco Ya van a venir Creo Miren Ahí viene El primero El segundo Mi esposo Se quedó pagando Yo creo Pero miren Abre la puerta Suri Suri Hermoso Y bueno Como les decía Estamos súper felices Sube Sube Suri Sube Porque ya Tenemos espacio Ya tenemos La escalade Miren Como les decía Ellos nunca Salen con las manos Vacías ¿Verdad Suri? Provechito Provechito Hermoso David ¿Y tú qué compraste David? Un huevito Y un jugo También Oh un huevito Y un jugo ¿Y tú Sammy? Yo Un jugo ¿Un jugo? Oh Muy bien Amigos Gracias por vernos Chao Chao Suscríbete Bye Chao